hola qué tal a todos y bienvenidos de vuelta a una edición más de esta serie de vídeos en las cuales estamos explorando micro profile el día de hoy continuando con las apis específicas del proyecto micro profile y sus correspondientes implementaciones vamos a realizar dos cosas la primera es que vamos a explorar el api de res client y la segunda es que como ya terminamos de explorar todas las implementaciones vamos a probar crear un microservicio nativo utilizando graal bien y evaluar un poco su desempeño utilizando una plataforma con kubernetes que en este caso va a ser minikyu entonces qué es res client cuando nosotros pensamos en java como lenguaje de programación una de sus virtudes y de hecho uno de los motivos por los cuales la gente utiliza java es por sus características de ser un lenguaje tipado o en otras palabras nos obliga a la definición de tipos para que la estructura de nuestros objetos de nuestras clases e incluso estructuras de datos representadas en objetos pueda ser verificado en tiempo de compilación contrario a otros lenguajes dinámicos como javascript o por ejemplo algunas implementaciones de python donde los tipos son dinámicos independiente de las ventajas o desventajas lo cierto es que muchas veces el programador java extraña el tipado de datos cuando se encuentra en la creación de microservicios porque el lenguaje de facto para la comunicación entre dos microservicios suele ser jason en esta línea entonces cuando nosotros necesitamos crear una comunicación donde un microservicio a es consumido a través de un microservicio b en el microservicio b tenemos que implementar alguna especie de cliente en rest y la mayoría de las veces nosotros solemos utilizar clientes en lo que se conoce como el modo estándar para esto yo acá tengo la documentación de rest y si que resume bastante bien lo que uno necesita hacer al momento de que crea clientes primero que nada obtenemos un cliente con un cliente con un client builder establecemos un web target hacia qué url nos vamos a comunicar obtenemos una respuesta y a partir de la respuesta entonces nosotros obtenemos el texto que intentamos hacer un mapeo hacia un objeto tipado y si todo esto está bien cerramos la comunicación y si por ejemplo utilizamos rest y si directamente y no desde java podemos ahorrarnos algunas líneas de código ahora bien en el caso de los microservicios donde hacemos un consumo constante desde a hacia b o desde b hacia a todo este código suele ser redundante y hasta cierto punto es tedioso estar programando clientes en rest de la forma clásica entonces uno de los primeros abordajes que fue presentados como alternativa es el uso de proxy frameworks ahora bien cuál es la idea de un proxy framework en un proxy framework yo asumo la existencia de un endpoint en rest al cual yo voy a consumir y mediante una interfaz yo creo el cliente entonces yo puedo especificar dentro de la interfaz cuáles son sus operaciones y mediante las anotaciones de jacks rs establecer que me voy a comunicar a un servidor a través de verbos http estableciendo su root e incluso el formato de datos que están siendo producidos o consumidos por ese servidor una vez está listo el proxy entonces yo puedo botearlo a través del método punto proxy y crear un cliente básico la idea es o me armo a mano el cliente rest o utilizo un framework proxy en el cual establezco propiedades y de alguna forma lo instancio para que tenga todos los métodos listos entonces en esta línea y digámoslo así también por muchos proyectos y aportes que se han dado en spring micro profile estandarizó la creación de clientes type safe mediante mecanismos proxy con la ventaja de que podemos utilizar cdi para la producción de nuestro cliente entonces muchas de las cosas que vimos en rest easy y también se implementan por ejemplo en spring se trajeron hacia micro profile entonces la idea general es que mediante una interfaz yo puedo venir y crear las definiciones de métodos que voy a tener dentro de mi cliente rest noten que aquí es una interfaz simple o una interfaz compleja con todos los métodos de jack serrés y posteriormente arrancó el cliente utilizando cdi o configuración manual que es lo que vamos a probar el día de hoy entonces para iniciar con nuestro cliente yo voy a utilizar cuarcos que fue la última implementación que revisamos en el vídeo anterior y podemos crear un proyecto de demostración entonces yo digo con v orozco que va a ser el demo rest client utilizando maven y para esto entonces voy a seleccionar quiero jacks rs como el estándar tener como marshaller json b y también incluir rest client junto con rest client json b para que exista el marshaller que transforma de json a java json tanto en el servidor como en el client y la correspondiente implementación de rest client una vez está lista entonces generó la aplicación y la descargo en mi computadora entonces un segundo en lo que abro la carpeta de downloads entonces vamos a ver estoy abriendo los downloads ok listo entonces estoy borrando algunas cosas que van a salir en pantalla y tenemos el demo rest client ahora bien una vez está listo el demo rest client procedemos a descomprimir dentro del directorio que hemos estado trabajando todos los ejemplos y que se ha estado sincronizando en github y para empezar con la programación podemos entonces abrir un ida entonces va a llevar algunos segundos en lo que pasamos a modo presentación y paso también el cambio de pantalla ok listo el cambio de pantalla y comenzamos entonces con un proyecto hecho con cuarcus y microprofile primero que todo recordemos que cuarcus al momento de generar el proyecto viene preparado con algunos test de demostración que no nos van a servir y trae también un greeting resource que básicamente genera un hello rest easy como tarea lo que vamos a crear entonces es una comunicación hacia una api existente y el día de hoy voy a utilizar la siguiente api pública la api se conoce como la star wars api su api y tiene la particularidad que funciona como una base de datos de personajes de star wars entonces si llamo al personaje uno es luke skywalker pero si por ejemplo llamo al personaje dos ahora es citripio entonces esta es una api que está implementada en algún momento podría ser otro microservicio dentro de nuestra arquitectura pero en esencia me voy a comunicar y crear un cliente hacia star wars api y veamos que cuando yo invoco a barra people barra un número devuelve una estructura que corresponde a un objeto y de este objeto vamos a aprovechar algunas propiedades entonces primero que nada vamos a organizar nuestro código utilizando domain driving design para lo cual necesito un modelo voy a necesitar también un repositorio y por último también necesito un controlador en la parte más simple va a ser el modelo en el cual creamos una clase en ya y a esta le vamos a nominar person ahora bien que va a tener person las propiedades que son entregadas por la api de star wars donde por ejemplo tenemos el nombre la altura y podría ser por ejemplo cuál es el color del cabello y el género vamos a utilizar dos propiedades vamos a tenerlos acá para que no sea muy complicado entonces voy a utilizar hair color y para hacer match recordemos que tenemos json b entonces yo digo que json b property la propiedad hair color es correspondiente a hair color en java con camel case y la propiedad gender es correspondiente con gender podríamos terminar ok estoy listo con las propiedades en la cual estoy haciendo el pollo entonces genero getters y setters para las tres propiedades incluso las pueden capsular denominándolas como privadas dos y tres está listo bueno como creamos entonces el cliente desde el punto de vista de mi microservicio el cliente es un origen o repositorio de datos entonces yo podría crear una clase en llama específicamente una interfaz y decirle swap y client correspondiente a la api de star wars en la cual voy a tener un método que devuelve que devuelve una persona y que recibe como parámetro un person id ahora bien como lo convierto hacia un cliente en rest utilizando las anotaciones de microprofile lo primero que hago para activar su reconocimiento como cliente a proxy es registrarlo bajo la anotación register resclient hecho esto entonces ya puedo declarar el path que está originalmente en barra api en el cual entonces existe un método que se invoca con una petición get específicamente una petición en el path donde invocamos a barra person barra person id y esto entonces corresponde a un path para denominado person id ahora noten que no estoy utilizando ningún tipo de implementación únicamente lo declaré en una interfaz en el cual digo este método ofrece a través de un get una estructura de datos en json cuyo marshalling puede ser automático a esta persona posteriormente podría también personalizar de hecho lo necesito el tipo de datos que este método produce y sabemos que produce un json ok tenemos listo nuestra app entonces pasamos al controlador en el controlador entonces yo podría crear un controlador de demostración tengo un problema con el mouse el día de hoy y el controlador se va a llamar demo control y vamos a eliminar greeting resource que no nos va a servir dentro de demo control entonces yo puedo establecer un path el path va a ser en barra demo y por ejemplo puedo establecer que su ciclo de vida es singleton que existe solo una instancia entonces puedo inyectar un cliente swap y crear una instancia ahora bien en donde entra micro profile en el momento que yo agrego un calificador y digo dentro de mi classpath o dentro de mi framework hay alguien encargado de producir objetos con el calificador res client ese client es un factory que viene programado desde micro profile y aunque yo no implemente todos los detalles a bajo nivel dentro del cliente proxy si lo programé declarativamente que esperaría entonces que si por ejemplo yo mando imprimir person para lo cual necesitamos un método toString yo pueda ver los detalles desde el API de Star Wars entonces podemos establecer que voy a tener un método get denominado doodemo y tiene que retornar al conar respuesta entonces declaramos person que es la persona y desde swap y client yo invoco get person con el valor 1 que corresponde a Luke Skywalker y si todo se encuentra bien entonces vamos a tener por ejemplo un log vamos a tener un println para no complicar system.out.println person quiero ver todos los detalles de la persona y retorno la persona ha sido consultada en el API de moto si todo está bien y mi cliente resta es correcto voy a llamar para lo cual me falta una última configuración dentro del directorio meta-inf yo puedo personalizar la URL final recordándoles que en una aplicación cloud native la aplicación cloud native no hace una comunicación completa perdón no es que no hace una aplicación completa es que me distraje por un ruido acá sino más bien lo que hace una aplicación cloud native es que el host que corresponde a un microservicio puede ejecutarse hoy en mi computadora mañana en docker pasado mañana en mesos y dentro de cinco días en kubernetes de oracle cloud amazon microsoft eventualmente yo debo de tener la capacidad de mover de host mi aplicación sin que eso implique la recompilación por lo que yo puedo configurar a través de un archivo de configuración en donde se va a ubicar el cliente final entonces yo digo microprofile y un config punto properties y este se debe ubicar estrictamente en meta-inf microprofile y un config punto properties entonces me va esto me va a servir para configurar la url base entonces digo que hay una clase ubicada en el paquete con uberosco repositor específicamente swapicline en el cual yo voy a tener una url base que va a ser https dos puntos diagonal diagonal swapicline 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 y a partir de swapicline 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 la raíz de mi cliente que se puede cambiar en este momento en swapicline swapicline eventualmente a un cliente interno que se ejecute en kubernetes pero en swapicline en swapicline swapicline entonces vamos a pegar directamente esto en google para ver si esta es la sintaxis correcta porque no me acuerdo aquí está en la especificación si es en barra rest barra url no me equivoqué entonces lo ejecuto utilizando quarkus def que es el development loop de quarkus es compile quarkus def vamos a ver que está pasando compile entonces se compila mi código e inicia la ejecución en quarkus ok está listo entonces noten que inicio en menos de dos segundos y lo vamos a probar en postman ok entonces el demo yo lo había utilizado en otra en otra app y nuevamente les recuerdo al invocar barra demo barra get debería ejecutarse el código de do demo y eventualmente do demo invocar al cliente typesafe que retorna un tipo de dato concreto que es person y ya manipularlo en jav entonces estoy programando declarativamente entonces swapy.com.dev tengo un error en la url swapy.dev pero ya se está comunicando swapy.dev barra api person1 solo vamos a chequear que esa sea la url correcta swapy.dev barra api people entonces voy a corregir directamente en swapy client no es a person sino people y noten que la persona ha sido consultada en el api remoto y la persona que yo consumí desde el api remoto fue luke skywalker cuyo color de pelo es rubio y su género es masculino no programé ningún cliente no controlé el marshalling sino únicamente fue una operación de tres pasos primero declaro el res client segundo cuando inyecto el res client utilizo el calificador arroba res client para que se utilice un factory especial y tercero para establecer y permitir la movilidad de host establezco cuál es la url base para todas las implementaciones de métodos que se encuentren dentro de swapy client y con esto ya creamos un cliente type safe utilizando microprofile res client y cdi ahora bien en este momento podríamos de una vez empacar la aplicación en docker y quarkus tiene la particularidad que ya trae listos los docker files pero en esta ocasión vamos a utilizar el docker file de nativo el docker file nativo tiene la particularidad que utiliza una compilación con graal bien lo que significa que yo el código java incluido mi código y las bibliotecas lo quiero en un destino como un ejecutable directo para linux nuevamente les muestro la compilación clásica en la cual yo haría mbn clean package esto lleva algunos segundos no muchos y si ejecuto la aplicación java menos jar target demo res client runner punto ya 123 digamoslo así arrancó en un segundo 1.036 un segundo esto va a ser nuestra baseline para comparar cuánto tardaría con graal bien entonces una vez que está compilado procedemos a ejecutar la compilación nativa entonces 5 segundos y les explico cuál es la idea de graal bien cambio pantalla graal bien es un proyecto que nace de los laboratorios de investigación de oracle y es probablemente hoy por hoy la máquina virtual de java que más promete traer en innovación cuál es la idea primero que todo se utiliza con diversos frameworks enfocados en compilación nativa como en el caso de gelidon quarkus micronaut y próximamente spring y segundo promete un mejor startup time y un consumo de memoria más pequeño a través de lo que se conoce como el módulo de compilación nativa su otra característica que no vamos a explorar en esta serie de videos pero es bien interesante es que pueden utilizar cualquier lenguaje de la jvm javascript ruby r python y lenguajes compatibles con llvm sobre node.js oracle database aplicaciones stand alone y open jdk y dentro de sus características contiene una característica denominada native image native image como yo les mencioné anteriormente es una tecnología que permite compilación ahead of time lo que significa que en lugar de que exista una máquina virtual de java esta máquina virtual se elimina por otra denominada su long vm para proveer recolección de basura algunas implementaciones y el resto es un ejecutable nativo de linux por ejemplo si yo verifico cual es la máquina virtual que estoy utilizando en este momento durante toda esta serie de videos yo he estado utilizando graal vm community edition lo que significa que es una máquina virtual de java bastante estándar y lo interesante de quarkus es que en los proyectos generados de una vez me permite empacar mi aplicación con formato nativo lo que hace es compilar el proyecto y posteriormente invocar a graal vm para hacer la compilación a ot ahora bien esto lleva tiempo entonces voy a pausar el video y al regresar les voy a decir cuánto tardó la compilación ok la compilación llevó aproximadamente un minuto ahora que es lo interesante en este momento yo estoy utilizando gentlelinux y dentro del directorio target ahora además de tener el jar file y el runner tengo un ejecutable nativo de linux si yo ejecuto demo res client runner noten que ya no estoy involucrando a la jvm arrancó muchísimo más rápido y con menos consumo de memoria que lo que hubiera utilizado por ejemplo la versión en jvm como todo en la vida esto tiene trade off la desventaja es que algunas bibliotecas todavía no son compatibles con graal bien y el desempeño máximo todavía es más rápido utilizando una jvm completa pero sinceramente si quarkus y gelidon ya son rápidos porque gelidon también soporta graal bien en el momento que lo compilo en nativo son sumamente más rápidos y sobre todo noten que sigue siendo funcional mi aplicación ahora bien vamos a hacer una pequeña modificación y luego la volvemos a empacar con graal bien entonces algo recomendable es que la aplicación se compile únicamente en nativo al momento de distribuirse y cuando se esté desarrollando que se ejecute directamente en el modo jvm entonces podemos agregar flexibilidad a la app para decir query param por ejemplo person id que va a ser un pero esto es un parámetro en una real entonces se escribe con dash va a ser una propiedad integer cuyo valor sea person id y en lugar de tener quemado el dato va a ser person id y para hacer la demostración con kubernetes sería interesante que agreguemos el nombre del host un host exception como lo vamos a hacer primero que todo voy a obtener el nombre del host entonces leo el nombre de host con init address get local host get host name y puedo personalizar entonces la respuesta respondiendo desde el host name encontré a la persona y obtenemos el nombre que se consultó de la cliente en Star Wars entonces que estamos haciendo consulto internet obtengo datos se transforma automáticamente de JSON a Java e incluso ya el objeto en Java lo puedo utilizar para manipular información incluso visando un caso en el cual no se envíe Person ID yo puedo establecer un default value que por defecto quiere invocar a la persona 1 entonces está ejecutándose quarkus vamos a invocar a demo sin parámetros y veamos cómo funciona y dice que responde desde Star Destroyer mi computador y por defecto encuentra a Luke Skywalker y si establecemos Person ID con un valor 2 encontramos así Trivia y con un valor 3 a Archery ok entonces en este punto ya tenemos un API ya tenemos un ResClient y ya demostramos que es posible utilizar compilación nativa lo que nos quedaría entonces es compilar utilizando docker cual es la idea en el momento que ustedes realizan un proyecto a partir de los starters de quarkus dentro del directorio docker van a encontrar diferentes docker files modelos y uno de los más importantes es docker file native cuyo objetivo es que a partir de una compilación nativa toma una base de redhat y eventualmente coloca ahí el container compilado directamente para su ejecución con linux sin embargo esto tiene un pequeño problema si yo lo compilo dentro de mi computador que es gentle linux no tengo la certeza de que se vaya a ejecutar dentro de la imagen de redhat recordemos que cuando estamos trabajando con compilación nativa no hay garantía de que los binarios elf de una distribución linux se ejecuten en otra distribución linux y la solución a esto es lo que se conoce como multi stage build por ejemplo en la documentación de quarkus cuál es la idea aunque yo podría compilar directamente con maven quarkus me ofrece la opción de ejecutar la compilación adentro de un container y si yo realizo la compilación de esta forma tiene que darse el siguiente comportamiento entonces hacemos un mbn clean package menos p para el perfil native y que de una vez compile adentro de una imagen compatible con quarkus se compila el proyecto y noten que se descargó una imagen de uvi quarkus native image que es la universal base image de redhat y dentro de la imagen en este momento entonces si se compila con quarkus para garantizar que el entorno de compilación de la imagen nativa sea el mismo que el entorno de ejecución la imagen uvi entonces viajamos en el tiempo con la edición porque esto lleva algunos minutos ok llevo aproximadamente un minuto con 45 y el ejecutable que yo tengo ahora en el directorio target es un ejecutable que se produjo adentro del container en docker ya no se ejecutó directamente con gento linux lo que me queda es entonces empacar la aplicación docker build menos f src main docker docker file native para un tag como por ejemplo demo rest client en el usuario doctor director actual y se construyó la imagen entonces este container lleva únicamente la imagen compilada con gran bien y podremos incluso probar entonces ejecutó un docker rom en el puerto 8080 desde el exterior al interior con la imagen doctor demo rest client está listo y veamos si continúa funcionando la aplicación ahora en versión docker nativa y ahora noten que el hostname cambió porque ya no se encuentra en docker sino que se encuentra en el sistema operativo sino que se encuentra adentro de docker pero la funcionalidad arrancando en menos de un segundo ya me está teniendo un cliente typesafe lo que me queda entonces es desplegarlo por ejemplo en kubernetes pero para esto como primer paso debo de hacer un docker push de la imagen hacia un registro y esto va a subir aproximadamente 100 megas entonces los veo en dos segundos ok la la publicación en docker hub fue exitosa y lo que me queda entonces es utilizar kubernetes ahora como lo vamos a hacer esta vez en una anterior ocasión yo utilicé oracle cloud pero la idea general de kubernetes es que sin importar cual sea su nube o incluso su entorno en premis siempre y cuando sea un implementación de kubernetes los contenedores pueden ejecutarse y podríamos utilizar en este momento minikube minikube es una de las múltiples implementaciones de kubernetes y es especialmente utilizada en macOS y linux porque en un solo nodo y compatible con docker virtualbox vmware me proporciona un entorno de desarrollo para kubernetes entonces podríamos iniciar minikube con minikube start noten que la estoy utilizando dentro de gento linux pero es bastante común encontrarlo en los repositorios de sus distribuciones linux mientras minikube inicia entonces valdría la pena crear nuestro plan de despliegue utilizando kubernetes y similar a como lo hicimos anteriormente lo hago mediante un archivo manifest de jamble y de hecho voy a copiar directamente en la pantalla un plan de despliegue que ya hubiéramos utilizado anteriormente ese plan de despliegue lo utilizamos en config entonces en config nosotros utilizamos un app.jamble que vamos a personalizar ok primero que todo recordemos que para que funcione un plan de despliegue en kubernetes tenemos que utilizar por lo menos dos elementos un réplica set el cual va a tener uno varias réplicas de mi despliegue y un servicio que lo exponga en su momento utilizamos load balancer pero en esta ocasión va a ser más simple y vamos a reemplazar con un search and replace todo lo que diga demo config se convierte en demo rest client bueno entonces como va a funcionar en esta ocasión tengo un servicio denominado demo rest client cuya conexión es a través de un port lo voy a pasar al puerto 80 al exterior se va a desplegar entonces la imagen tuxtor demo rest client que es la que acabo de subir a docker hoff y quitamos variables de entorno que en este momento no nos están sirviendo ahora bien algo que es interesante es que como estoy utilizando pocas poca memoria porque estoy utilizando graal bm y un container que se produjo con graal bm podemos hacer un experimento entonces minikube dentro de sus add-ons tiene un add-on de telemetría o metric server que me puede decir cuál es el consumo de recursos dentro del clúster de kubernetes entonces puedo decir minikube en metric server o metric server gener add-on enable metric server entonces esto descarga la implementación de un servidor de métricas y la despliega dentro de mi clúster de kubernetes que en este momento se ejecuta en minikube entonces confiando en graal bm en esta ocasión yo voy a desplegar no 3 sino 50 réplicas del res client entonces es un servicio que se comunica hacia 50 réplicas de mi res client podemos entonces ejecutar qctl apply menos f mi plan de despliegue ok fuera de cámara básicamente lo volví a escribir y cambié porque quiero utilizar un load balancer pero en esencia es exactamente el mismo archivo de despliegue a veces pasa con con yaml pero en esencia lo que yo tengo es un load balancer que va a servir de punto de entrada a un número fijo de réplicas ahora bien vamos a probarlo de una forma más expresiva si en este momento yo ejecuto qctl top nodes vemos que tengo un nodo con minikube y se están utilizando 722 megabytes de memoria el 4% disponible para esta instancia si soy un poco agresivo podría intentar arrancar 50 réplicas del mismo servicio entonces aplico el plan de despliegue y podemos consultar en tiempo real el despliegue entonces en este momento mi plan de despliegue va hacia internet baja la imagen de minikube perdón de docker y está provisionando uno a uno las 50 copias de mi servicio entonces noten que más o menos cada 2 segundos está siendo capaz de arrancar una copia del microservicio que originalmente estaba programado con jav ahí voy le está costando un poquito listo entonces si consulto el estado de los pods hay 50 réplicas ejecutantes y para ver desde afuera podemos utilizar nuevamente minikube si yo ejecuto qctl get service tenemos que se está desplegando un load balancer en el interior con un cluster IP que va a ir hacia el puerto 80 cuántos nodos están únicamente un nodo con minikube el nodo master que arrancamos durante este video ahora bien como probamos entonces el servicio minikube service yo el que denomine demo rest client y como no me acuerdo la sintaxis completa la veo rápido en Firefox minikube url service url entonces lo que estamos haciendo es que minikube me facilita la entrada entonces menos menos url y en una IP propia de minikube ya puedo entrar al servicio entonces esta es la presentación cuando el ejecuto en un navegador web y si llamo a barra demo caí a una de las múltiples copias que se están ejecutando dentro de un post y el balanceador de carga ya me asignó una de las 50 copias pero si por ejemplo la pruebo en Chrome tengo que estoy en otro host totalmente diferente uno de los 50 y en Kubernetes esto podría escalar incluso de forma dinámica que tanta memoria están consumiendo mis 50 servicios lo vamos a ver entonces QCTL top no pase de 722 megabytes a un gigabyte con punto 2 con 50 copias de un servicio ejecutándose en Java yo estoy pudiendo ejecutar 50 e incluso podría ser más agresivo y llegar por ejemplo a 99 copias para probar que tan tolerante es Kubernetes entonces podríamos entrar a minicube dashboard para ver el estado de mi host entonces esto provisiona un dashboard web que sería el que ustedes tendrían dentro de una instalación formal de Kubernetes entonces esto va a llevar unos segundos veamos si el servicio continúa vivo y se lanzó el dashboard entonces noten que está escalando hacia los 99 82 y si todo sale bien voy a tener 99 réplicas del servicio de ResClient ahora ojo que no estoy utilizando mucha memoria mi nodo que en este caso es el nodo minicube que se está ejecutando sobre una imagen de Ubuntu que en este momento ya está ejecutando 109 pods entonces sinceramente el consumo de Graal bien es relativamente pequeño para la cantidad de réplicas que acabo de provisionar y puedo ver que cada uno de los pods está utilizando pocos recursos vamos a ver workloads en este momento están todos bien los nodos están funcionando y si veo el nodo minicube todo funciona sin problema 99 copias del mismo servicio porque no pruebo más el límite teórico de minicube son 100 por nodo se puede ajustar pero es parte eso queda fuera del video del día de hoy entonces regresamos la pantalla que aprendimos el día de hoy primero que todo microprofile rest client me ofrece la posibilidad de crear clientes rest de tipo type safe segundo estos clientes rest de tipo type safe utilizan como base las anotaciones de jacks rs y cdi para que a través de la inyección de dependencias yo pueda provisionar clientes rest también probamos que utilizando native image con un framework compatible con graal bm que en este caso fue quarkus yo pude escalar empacar en docker mi imagen nativa y escalar en minicube 99 copias sin mayor inconveniente entonces cada una de estas copias en este momento ya están viniendo las métricas está arrancando con 5 megabytes de ram por eso es que a pesar de que sean un montón el que no exista jvm sino sea una aplicación nativa pero programada con java me ayudó a que se reduzca el consumo de memoria y siempre y cuando no llegue va a oscilar entre 20 hasta 40 megas entonces un nativo con graal bm es bastante eficiente no es como con la jvm pero dentro del mundo de cloud native esto va a tener sus usos ¿cuánto? 5 megas por servicio un servicio que ustedes ya vieron en funcionamiento entonces si les gustó no olviden darle like y compartir para que más personas lo puedan ver nos vemos en la próxima map